Tiene la palabra la diputada por la provincia del Chaco, Alicia Terada. Muchas gracias, señor Presidente. Hoy, señores y señoras diputadas, seguramente de aprobarse esta media sanción del Senado de esta movilidad jubilatoria, se producirá un nuevo despojo o robo a nuestros jubilados. ¿Cómo se inició este proceso? Este proceso se inició a fines del año pasado. Recuerdo que a pedido del gobierno recién asumido, se sancionó la ley de emergencia pública y previsional, que suspendió en principio por 180 días la vigencia de la ley que se había sancionado en el 2017, que establecía una fórmula de actualización del haber jubilatorio en función de un 70% de lo que era la inflación y un 30% del salario. Sin embargo, fue en principio por 180 días, en esa misma ley se votó que se constituyera una comisión bicameral tendiente a analizar todo el sistema previsional. Pues bien, ¿qué pasó? Transcurrieron los 180 días, el gobierno dio por decreto distintos aumentos que oscilaron entre el 24 y el 35% cuando en realidad hubiera correspondido un 42%. Y no solo eso, sino que vencido los 180 días, por decreto, sin convocar nuevamente al Congreso para la sanción de una nueva ley, prorroga por otros 180 días que vence ahora el 31 de diciembre. Este aquí que, por supuesto, que con la fórmula suspendida, los jubilados perdieron entre un 7 y un 18% menos de lo que le hubiera correspondido cobrar. Y diga lo que se diga, señor Presidente, la realidad es que con la fórmula anterior hubieran podido llegar a cobrar 320 dólares. Y hoy nos llegan a 110 dólares el sueldo mínimo de 19.035. Entonces, la verdad que esto y la prueba concreta del presupuesto, ya que en el presupuesto vemos, y están plasmados en los números, que lo que este gobierno quiso hacer es ajustar con nuestros jubilados para ahorrarse más de 100.000 millones de pesos. Y eso está patente en el presupuesto aprobado. A diferencia de la fórmula votada en el 2017, que tomaba esas dos variables, inflación y salario, inflación y salario variables que pueden ser calculadas por cualquiera. Sin embargo, ahora, en las nuevas fórmulas que trae este sistema, que en definitiva no fue por consenso, no fue a través de la Comisión Bicameral, sino que se anunció por el Ministerio de Economía a la venida del Fondo Monetario Internacional, la vuelta a la vieja fórmula que se utilizó durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Y la verdad que esta fórmula contiene variables que no son publicadas periódicamente, que no sabemos cómo vamos a poder llegar a conocer esas variables, a tal punto que cuando en la reunión informativa del plenario de comisiones se le preguntó a los funcionarios de ANSES cuánto estimaban que iba a ser el aumento en marzo del 2021, no pudieron dar una respuesta exacta. Inclusive, contradiciendo lo que su propia jefa, Fernanda Reberta, había establecido, había dicho en la Comisión Bicameral, que este rondaría el 11,9%. Hoy volvemos a la vieja estrategia de que acá estamos tratando la movilidad jubilatoria y una puerta más allá están tratando el aborto. Por supuesto, todos los medios y las atenciones están en el aborto, no en nuestros propios y en nuestros pobres jubilados. Decimos que esta fórmula es un parche, es un parche viejo, es un mal parche, lo que hemos venido haciendo lamentablemente hace más de 30 años. Pero que en realidad lo que tendríamos que estar abocados es a ver de qué manera contribuimos a la sustentabilidad del sistema previsional argentino. No buscamos soluciones para aumentar a los aportantes al sistema, blanquear el trabajo en negro, crear nuevos puestos de trabajo, lo que requiere, por supuesto, una gran reforma tributaria, laboral y económica que permita, sobre la base de garantizar la seguridad jurídica hoy inexistente, motivo por el cual muchas empresas están yendo de nuestra patria, lamentablemente, por esta falta de estabilidad económica, laboral y financiera. La verdad que si pudiéramos trabajar en esta sustentabilidad del sistema en base a estos puntos que consideramos son esenciales, nuestros jubilados nunca más serían la variable de ajuste de ningún gobierno nacional. El Papa Francisco dijo, un pueblo que no cuida a sus adultos mayores, no tiene futuro. Ojo, señores diputados, los jubilados nos están mirando, nos están observando, no atentemos contra sus derechos, respetemos la Constitución Nacional, en especial el artículo 14 bis, que habla de jubilaciones y pensiones móviles y honremos el cargo para el que fuimos elegidos. Ojo, cuando eran oposición, tiraban piedras, y hoy que son oficialismo, junto a sus socios, ajustan a los jubilados. Es el motivo por el cual, desde Junto por el Cambio, no vamos a acompañar esta ley porque entendemos que es un parche viejo, un parche malo, que no ayuda a ver cómo solucionamos los problemas fundamentales de ese sector tan débil de la sociedad como son nuestros adultos mayores. Nada más, señor Presidente. Muchas gracias. Gracias, diputada Terada.